Vamos a ver el siguiente vídeo donde Díaz, pues acuerda con Puigdemont, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto. Véanlo. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha acordado este lunes con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político en Cataluña. Así se recoge en un comunicado conjunto emitido por ambos tras reunirse en dependencias del Parlamento Europeo durante casi tres horas. Díaz y Puigdemont, que han anunciado nuevas reuniones en el futuro, han dicho compartir la convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. Según el comunicado, la reunión ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada entre las formaciones políticas de Sumar y Junts. Este ha sido el primer encuentro de un miembro del gobierno en funciones de Pedro Sánchez y se produce precisamente un día antes de que Puigdemont presente en una conferencia sus condiciones para permitir la investidura. Una reunión de la que Moncloa se ha desmarcado y han atribuido personalmente a Díaz. Este lunes también se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Constitucional ha presentado ya su recurso contra la decisión de la mayoría conservadora de la sala de vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó Carles Puigdemont contra la Orden Nacional de Detención dictada por el Tribunal Supremo. Pues amigos, de nuevo volvemos con la reunión de esta señora, de la vicepresidente del gobierno, con un prófugo de la justicia para ponerse de rodillas y poner el gobierno de España en manos de esta gente. Tenemos al otro lado de Sky a Sandra León. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, pues bien. Una no ha podido desconectar de la actualidad entre unas cosas y otras, pero bueno, las vacaciones han estado muy bien y ya aquí al pie del cañón. Unas vacaciones que, bueno, hemos llegado de golpe y nos encontramos con ese pacto casi vomitivo, en el que parece que está todo ya pactado al milímetro, en el cual se pone en peligro pues la misma legitimación de España ante una anistía que piden estos señores y sobre todo que tritura el Estado Democrático de Derecho y el sistema del 78, ¿no? Pues así es y lo que hemos visto hoy con esa reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, bueno, pues es un hecho insólito, un hecho sin precedentes y desde luego una humillación a todos los españoles y al sistema democrático que entre todos nos hemos dado, ¿no? Y lo es además tanto en el fondo o por supuesto en el fondo, pero también en las formas, porque bueno, yo no sé a vosotros, yo no sé a nuestros espectadores, pero a mí desde luego pues que me ha causado una repulsión tremenda ver cómo ha recibido Yolanda Díaz a Puigdemont, cómo sonreía, cómo, no sé, o sea, las formas desde luego que a mí también me han indignado muchísimo, igual que me ha indignado toda la hipocresía que ha habido en torno a este encuentro, y porque sí además a tres bandas, ¿no? Por parte de Yolanda Díaz, por parte de la dirección del Partido Socialista y por parte también de los llamados socialistas buenos, ¿no? En primer lugar, por parte de Yolanda Díaz, porque eso de decir, bueno, es que yo no voy en calidad de vicepresidenta del gobierno a este encuentro, voy en calidad de líder de sumar, es ridículo, ¿no? Así se lo ha manifestado el Partido Popular, que bueno, hacía la broma con lo de que si era fija discontinua, pero es cierto, o sea, no sé a quién quiere tomar el pelo, una es vicepresidenta las 24 horas del día. Luego hipocresía también por parte del Partido Socialista, que yo no sé si se piensa que somos tontos, porque esto de hacerse el ofendido y decir, bueno, desmarcarse de la reunión, yo no lo sabía, o sea, que todos sabemos, ¿no?, cómo se hace el juego de poli malo poli, bueno. Y luego hipocresía también, decía, por parte de los llamados socialistas buenos, en este caso me refiero a Emiliano García Page, que ahora, bueno, pues se escandalizan con el encuentro, se escandalizan con la posibilidad de que se les pueda conceder una amnistía o un referéndum, pero luego a la hora de la verdad, pues no hacen nada para evitarlo ni para plantar cara a su líder, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para mí hoy es un día muy triste y si no fuera porque estamos anestesiados ya con los cuatro años que llevamos con Pedro Sánchez, pues desde luego que sería para que todo el mundo estuviera hablando de este asunto escandalizado. Bueno, Sandra, imaginemos que el señor Feijóo no es capaz de montar un gobierno, no tiene los apoyos, esos cinco apoyos que le faltarían, que los tendría que conseguir en el PNV o cinco patriotas del Partido Socialista que le dieron un golpe de patriotismo y votaran a favor. Y Sánchez se reúne con su majestad el rey sabiendo el pacto clandestino secreto, ya no es ni clandestino ni secreto porque lo están vociferando, donde directamente se rompe la nación. Su majestad el rey sabe que si mete a estos lobos en la ciudad, se lo van a comer. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Hombre, yo sé lo que me gustaría que hiciera, pero dudo mucho que lo haga, no lo sé, es una tesitura muy complicada para el rey porque además en caso de que se plantase y que dijera por aquí no paso, pues nos veríamos abocados probablemente a ese otro referéndum al que mucha gente nos quiere llevar, que es monarquía sí o monarquía no, y probablemente en ese la respuesta yo creo que está más clara que la otra quizá, ¿no? No lo sé, o sea, dudo mucho que el rey se vaya a plantar ante las pretensiones de Pedro Sánchez y de los independentistas muy a mi pesar. Pues Sandra, esperemos que surja el milagro, que el señor Feijóo sea capaz de convencer a los del PNV o a cinco socialistas, porque lo que está claro que es que a Junts lógicamente no le va a convencer porque según fuentes del Partido Socialista el acuerdo está cerrado, todo esto es un auténtico paripé. Bueno, yo fíjate, yo espero un milagro, pero no lo fiaría tanto a que Feijóo consiga apoyo, sino a los intereses electorales de Carles Puigdemont. O sea, estamos en manos de este señor, desgraciadamente, pero es así, y bueno, pues si se produce el milagro yo tengo claro que será porque de repente Puigdemont haga sus cálculos y decida que en el último momento no le interesa por alguna razón llevar a cabo el acuerdo que le proponga el Partido Socialista a pesar de que le vaya a dar prácticamente todo lo que pide hasta donde pueda y en la medida que pueda, ¿no? Pero vamos, que esa es la única parte del milagro que yo espero porque por otro lado no lo veo de ninguna manera, insisto, muy a mi pesar. Pues Sandra, esperemos que se cumpla ese milagro que pides, todos vamos a rezar por ello y lógicamente si se produjera, pues tendríamos que celebrar por todo lo alto. Pues sí. Un fuerte abrazo, Sandra, y recordarle a todos los amigos del Mundo al Rojo que pueden seguir las mejores crónicas de este tema, Libertad Digital junto a Sandra León y otras exclusivas que ha dado que las hemos comentado también aquí, Sandra. Pues nada, que nos sigan leyendo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.